Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Polifacética. Yo soy Poli, mucho gusto. Si esta es la primera vez que estás en este canal, suscríbete y dale dedito arriba si es que te gusta este video. Se los digo desde ahorita porque no va a haber otro, nada más va a ser el intro porque, bueno, ya está muy largo el video, como se pueden dar cuenta. Pero es que creo que era necesario que sí hubiera un intro porque siento que muchas veces les comparto mis pláticas, ponencias, clases, bla, 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 bla. Y entonces como que nos vemos poquito. O sea, como que sí, ustedes me ven, pero yo en realidad no platico con ustedes y entonces me parecía que era necesario esta ocasión hacer esto. Y por varias razones. Uno, que quiero mandarle saludos a Cristóbal porque sé que ve todos mis videos. Les mando muchos saludos y le mando un abrazote. Lo quiero muchísimo. Y también, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, les iba a decir que activen la campanita de YouTube porque hubo unas alteraciones en los algoritmos y no sé qué tanto de la aplicación. El chiste es que sé que mi video pasado no le llegó a casi nadie. Bueno, la notificación no le llegó a casi nadie. De hecho, tiene poquitas vistas. Y, pues, de alguna manera a veces la notificación ni siquiera, bueno, la campanita ni siquiera llega tampoco porque YouTube es una... Pero bueno, otro día hablaremos de YouTube y mis problemas con la aplicación. Pero, en fin, para que, bueno, no se pierdan de ningún contenido. Y lo otro que les iba a decir es que, bueno, ya saben que yo hago videos de vlogs, pero también hago videos en los que muestro cómo hago recetas veganas y enseño cosas que son más sobre corporalidades, veganismo, política, antinatalismo, bla, 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 bla. Pero, si a ustedes les interesa más la parte de los vlogs o la parte de lo que es como más personal, lo que yo siento, vivo, etc., los invito a que me sigan en Instagram. Porque en Instagram hago historias casi todos los días y ahí estoy subiendo contenidos también en las publicaciones en las que comparto un poquito más de mi vida, de mis preocupaciones, etc., lo que como. Y, bueno, justamente hoy hacía una publicación sobre una etapa de estrés que estoy viviendo ahorita por trabajo y el cómo hago yo frente a este tipo de situaciones. Así que, bueno, los invito a que me sigan por allá. Mañanita de caminata por el bosque con tu malito. Hola, de mal. Y, bueno, aquí les comparto un poquito de, pues, cómo me he sentido, ¿no? El estrés y bla, 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 y las cosas que yo hago para sentirme mejor, ¿no? Me agradecer. Eso es básicamente lo que creo que ayuda muchísimo. Y les pongo, pues, les comparto momentos de lo que voy haciendo en el día, las frutas. Esta la recogí en mi jardín. Ya tengo un arbolito de mango y ya está empezando a dar. Estas las recogí en el camino. También son frutas silvestres. Y esa es parte de... Una parte es árbol de Nochebuena, la otra parte es árbol de mango. Y este fue el desayuno que preparé con las frutas que recogí. Y, pues, todas estas recetas también, obviamente, están aquí en Instagram. Entonces, los invito a que me sigan. Bueno, espero que ya le hayan dado a seguir. Espero que en Instagram. Espero que ya le hayan dado a suscribirte a este video. Y ahora sí, ya me voy y ya los dejo con esto, que es la segunda parte de la... El performance, la clase que estuve dando en la Universidad YMCA. Sobre corporalidades y corporalidades. Chau, chau. ¿Tienen alguna duda específica? Volvemos sobre algún término. Lo hacemos más clase de salón. Me gustaría saber la diferencia entre corporalidad y corporalidad. O sea, el concepto de cada uno es el problema de la universidad. Claro. Corporalidad y corporalidad. Corporalidad es básicamente la relación que tienes con tus sentidos y tu cuerpo. El cómo sientes al tocar, lo que estás oliendo, lo que puedes ver. El que tengas ciertos genitales y no otros. Tu corporalidad es tu cuerpo, todo tu cuerpo, tus brazos, etc. Lo que tienes por degustación, lo que comes. Tu corporalidad es el que te sientes, te pares. Tu corporalidad es que también quede lindo. Tu corporalidad es todo lo que tenga que ver en un sentido de relación física o de relación sensual con tus sentidos. Entonces, tu corporalidad es la relación que existe de tu cuerpo. Oye, ¿y esto sí es para esto? Porque huele como nada. Sí. Mira, es por ejemplo, es corporalidad. La corporalidad es la relación que tienes de tu cuerpo con otros cuerpos. Con cómo estos, como sistema, te dicen, ¡Ey, tu cuerpo no puede usar una falda tablada porque eso te hace puta! Tu corporalidad es la relación que tienes con otro. La relación que tienes de decidir que te gustan los hombres, que te gustan las mujeres, es más, te gustan tantos, que te quieres resuquear a unos monos. Tu corporalidad es lo que hace que esa normativa te diga, ¡Uy, te deberías usar cierto zapato, tacones! Porque los tacones te hacen más formal. Tu corporalidad es la relación que tú generas en esta parte de tu cerebro y te dice ¡A la mierda de los tacones! ¡Duelen! ¡Hace que me doren la espalda! ¡Es machista! ¿Por qué los hombres no son tacones? O sea, de este lado son las relaciones. O sea, la corporalidad está sufriendo la velocidad también. Así es, las relaciones bioculturales. ¡Uy! ¿Quién sabe escribir? Culturales. Políticas. Esa es la diferencia que hay que creamos. Por decir algo, la corporalidad es algo como más desde lo biológico o algo más anatómico quizás. Algo más incluso hasta psicométrico. que tiene que ver también con las funciones que hay en tu cerebro. O sea, es también psicológico. Pero este otro lado también es psicológico. ¿Queda alguna duda de la diferencia? No, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿O tema que quieran que comentemos? No, me interesa. Bueno, ¿seguro? ¿Usted me dijiste? No, no, no. A ver, pásate al frente. ¿Usted va a dar desde allá la pregunta, por favor? Yo que soy un estudiante, la voy a escuchar. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Le quería... ¡Oh! Poli, le quería hablar, no, man. Poli, le quería preguntar, bueno, ¿Y tú qué deportes a los animales? Y más veces a los animalistas, ¿no? Nosotros que estudiamos la Ciencia del Deporte, ya bien nos habían comentado, a veces, ¿verdad? En la ponencia interior. Pero me gustaría dar tu punto de vista, ¿cómo un deportista puede llevar una nieta vegana? ¿Y cómo puede adaptar a una necesidad de vida? Pues, como este mal me llaman, por eso estoy aquí. Y, pues, me da lo que le quería preguntar. Perfecto, muchas gracias. ¿Te la contesto desde aquí? ¿Te quieres sentar? Bueno. No voy a ser palpable. Así vas a salir ahí en mi canal, así que pon mucha atención. Yo soy deportista. Soy deportista de alta resistencia. Hago ciclismo de ruta, hago ciclismo también de ciudad. Hago 100 kilómetros en un día, el rollo de José de México a Pachuca, etcétera. O sea, soy la prueba viva de que se puede ser deportista y se puede ser vegana. No se tiene que consumir ninguna cosa. El hombre que se le considera el más fuerte del mundo, que hace dos años ganó la salada yo, lo explica, es un alemán que está hiper mamado por ser, o sea, la alterofilia, es vegana. Entonces, ese asunto de que la proteína solo se consume a partir de fuente animal, y entonces sale en el mundo. ¿Y qué es lo que se le considera el salado? ¿Cemillas? 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 ¿Y la proteína? ¿Nosotros también tienen proteína? ¿Qué más tiene proteína? ¿Qué no es un cadáver? Brócolis. ¿El brócoli? Espinacas. Las salas, las salas. Pero más que todo eso, lo que tiene más proteína son las legumbres. O sea, de hecho, la fuente que tiene más legumbres en todo el planeta no va a ser nunca con el cadáver de laína. Sino los frijoles. O sea, las mentejas, los garbazos, los chícharos, la soya, la avena, la avena, la legumbres, pero también tiene mucha proteína. Entonces, ¿cómo logras crecer la musculatura? ¿De dónde salen esos músculos? Pues puedes hacerlo consumiendo un poco más de proteína. Pero sale de todo eso. Porque en realidad la proteína está en todo. Hay proteína en el limón, hay proteína en el plátano. ¿Quién nos ha hecho creer que tienes que consumir proteína? Porque si no te vas a morir. La industria. Exacto. ¿Por qué? Ya te hablamos de la gimnasia. Exactamente, para consumir. En realidad, existen muchos, muchos ciclistas y muchos deportistas veganos frugívoros. O sea, no consumimos ni siquiera legumbres. Yo me consumimos casi como ahora, me pongo dos veces en esa mano. Y lo hago porque es cuando me voy a comer con alguien y a la gente le gusta comer como un poquito más elaborado y luego los también echamos el fruto. Pero en realidad no hace falta más eso para que tengas músculos. Y pues músculos ahí están, ¿no? O sea, digo, si estoy sentada normal me voy a placa, pero si me voy a dar dos veces. Como cualquier músculo, o sea, lo que es que te dicen. Pero bueno, el punto es ese, no hace falta para nada. Nos han hecho creer que tenemos que consumir ciertos granos de proteína, ¿no? Nos dicen que tienes que consumir un granos de proteína por cada kilo de tu peso para mantener una correcta musculatura. O que si estás en un momento de crecimiento muscular estás comiendo 1.5 granos de proteína por cada kilogramos de peso que tú tienes. Y eso es un alimento. ¿Quién nos lo dice? Pues sí, me gusta. ¿Pero de dónde sale eso? Pues lo leemos en las revistas, ¿no? En el mundo del mar, en el físico y en el fitness, lo leemos o en un show de publicaciones médicas que cabe señalar que los médicos ninguno, ninguno estudia de proteína. Los médicos estudian farmacologías de acuerdo con ciertas patologías. O sea, en realidad no saben nada de proteína. ¿Quién sabe algo de proteína? Ah, los nutriólogos específicamente. Y sin embargo, los nutriólogos en la mayoría de las escuelas tienen un programa que está diseñado ¿por qué? Por la industria. Cada año uno de los congresos que hay de salud. Y es un congreso de salud y de innovación médica, de innovación biológica, innovación genética, etc. ¿Y quién está ahí? La botana de pura. Y ahí está la vaquita. Yo digo, ¿qué chiquitados tiene que hacer aquí? ¿No? ¿Quién parte tiene su saberlos? La industria. Y entonces hay que ser bien cuidadosos de que nosotros estamos aprendiendo. Porque lo que les decía hace un rato es eso. ¿Quién describe? ¿Quién define que algo es ciencia? ¿Quién dice que algo es verdad y que algo no lo es? Y si hacemos como... Digo, no tenemos que ir muy lejos, pero si repasamos un poquito de nuestra historia, muchas de las cosas que nos han dicho desde niños son falsas por completo. Y nos las decían nuestros papás y nos las decían en la escuela. Pero yo no te voy a tocar esas cosas porque te voy a salir de los sentidos. No tiene manos en las manos porque estoy seguro. No tiene manos en las manos. Entonces ya lo puedo hacer. ¡Claro! ¡Claro! ¡Obrate por favor! ¡Hazlo! ¡Claro! Nos han dicho mil y un cosas y que tienen que ver no solo en la forma en la que hemos aprendido a comunicarnos con nosotros mismos y con el exterior, sino buscar esas relaciones de poder. Porque se nos ha dicho que tenemos que ejercer con nosotros relaciones sobre otros como si fuera normal. Se nos dice que si tiene la piel morena probablemente ¡Ay! ¡Es un buen guapo! ¡Es un buen guapo! ¡Grande! ¡Es un buen guapo! ¡Podemos cambiar todos los dos trabajos con los Walletans! ¡ sih! ¡Mamanda! Se nos ha dicho que no puede decir malas palabras porque el hijo le sices malas palabras. Una señorita no dice esas cosas. ¡Una señorita! Tal y le he Cisco haciendo cada aspecto. pero aparte ese asunto de ser señorita o sea ser señorita es algo bueno tengo que ser señorita por el día antes de llegar original claro eres quien que me va a valer claro y todo el término que haya recortes tienes que ser una señorita una señorita de bien y luego cuando eres señora me di que eres una señora quien quiere una señora a mi me causa un poquito comercial de sábado chicas bien un jabón siiii yo le pregunté le pregunté un día estaba en ese momento que te cuides sexualmente me causó conflicto y dije que me hace y es muy importante lo que estas diciendo porque es toda una construcción cultural y social que se ha hecho una construcción política del cuerpo justamente el cuerpo de la mujer el cuerpo de la mujer es señorita que no se ha metido con todo el mundo porque mi cuerpo siempre está armado por la sexualidad o sea mi cuerpo siempre está armado por la sexualidad el cuerpo de la mujer siempre siempre se tiene que decir que hacer ay cruzate te pierdas porque no voy a hacer que vayas a enseñar los tambores que tengo mis calzones tu tambien tienes calzones no? tu tambien tienes calzones si? ay es que es una persona sexual tu no tienes calzones ay que chido que chido muy bien y el punto también es ese osea hemos creado todo un tabú alrededor de algo existimos mas o menos como 3.5 4 mil millones de mujeres en el planeta osea no somos nada nuevo pero no puedo enseñar mis calzones osea todas tienen genitales ah no es que el cuerpo es algo el cuerpo de la mujer que esta rellenado para el hombre que va a ser su esposo su única persona y tu vas a ser muy feliz te vas a dejar que quede blanco y vas a decir si acepto es mas vas a jugar el cuerpo de la dominación y del poder y vas a decir ay si como un anillo lo deseo deseo ese anillo que significa posesión que significa que soy de alguien mas porque cualquiera que me venga a calle con un anillo sabe que soy de otra y quiero ser de otra ¿no? ¿quieres ser de alguien? ¿no? gracias que bueno que no quiero es algo como muy disminable porque incluso estamos en que siglo y decimos nosotras no parece que no está mal pero nosotras lo mismo lo hacemos era lo que estabamos comentando anteriormente en una conferencia que era un taller de igual de activistas se llaman rovinas que nosotras mismas empezamos a crear ese poder sobre las demás porque nosotras mismas son las que decimos ay es que trae una paleta con esa es una puta o de una niña que está super vestida güey de tonto y yo y yo ahí diría algo nosotras mismas lo reproducimos pero nosotras mismas no lo empezamos se nos enseña a reconocerlo desde chiquita desde que estaba chiquita te lo dice tu papá te lo dice tu mamá iba yo ahorita en el metro él puede dar fe de ilegalidad de que iba yo en el metro y venía donde sentaba una señora con un niño un niño como de 6 años yo creo y el niño se para y se va a volver a sentar se quiere sentar las espaldas en las piernas de la señora pero se sientan las espaldas y me agarran en la pierna como que ya un pie se iba a sentar arriba y yo así nada más fue como y entonces en mi ejercicio de poder dije aunque estaba un niño fue como ¿no? obviamente esto da lugar a que pues se note que hay una interacción que yo no estoy aprobando el papá viene sentado enfrente el papá y la mamá se ríen apenados pero el papá dice bueno pero al menos está bien ¿no? está bien que pues agarra la pedra de una señorita y no quiera enterar ¿no? es su hijo es su hijo es su hijo es su hijo y entonces desde ahí yo le dije no, no no te voy a dar mal pero lo que sí está mal es que agarra la perna de un extraño porque este cuerpo es mío mío, mío, mío y solo mío y nadie puede agarrarlo ni nadie puede decirme cómo voy a seguir ni con quién tengo que estar ni qué chingales tengo que decir o cómo decirlo o si soy yo otra persona ¿no? no porque todo eso el poder de mi mente ¿no? 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 entonces eso tenemos una relación de dominación y de dominar el sobrecuerpo tan fuerte que la reproducimos sobre el cuerpo del otro y volvemos a los animales otra vez se nos dice que está bien comértelos se nos dice que lo necesitas por salud se nos dice que lo necesitas para ser deportista para que estés bien te dan energía que te dan energía y no es cierto y no son más ricos y no son más ricos tampoco porque alguna vez ha salido pues el pescado crudo ¿te huele rico? no ¿te huele rico el pescado crudo? no ¿te huele rico la carne cruda? sí huele rico huele rico huele rico ¿sabe por qué? porque es un cadáver y porque naturalmente tu cuerpo te está diciendo desde el olfato desde tu instinto que eso es algo que no debes de comer en cambio pones una frutada y de inmediato tienes una sensación de frescura de dulzura se te antoja ¿en qué momento se te antoja ese pedazo del cadáver? cuando le agregas sal o vino lo calientas le pones ahí unos dos mil exacto entonces lo que a tu cuerpo se le antoja no es la carne lo que a tu cuerpo se le antoja es la esencia de esa especia exacto de otra cosa ¿por qué comemos carne? pues porque es una de las más grandes industrias que puede haber pero no solo eso sino porque comes carne subes de peso subes de peso y entonces se da hipertensión cardiopatía diabetes, etc. las tres primeras casos de muerte en la edad son alimentarias no es casual te enfermas y adorabas al doctor ¿qué te da el médico? ¿te da salud? no, te da pastillas te da drogas ¿cuál es la primera industria después de la armadilista que da dinero en el planeta? farmacéutica entonces ¿quién alimenta la industria farmacéutica? nosotros la industria alimentaria y aquí la cosa es esta ¿nos vamos a dejar seguir engañando? y vamos a permitir que nosotros seamos piezas de ese ajedrez político todo lo que tiene una relación de poder es político ¿y tú por ejemplo? si me imagino que igual desde chica como a todos nosotros era carne, pescado, comer ¿cómo fue el proceso de dejar esta carne? ¿por qué? ¿por qué? pues contestarme a informar o sea, yo llegué al veganismo por el tema de la salud porque estaba tratando de buscar cómo mejorar mi cuerpo porque como la mayoría de la gente tenía sobrepeso tenía lesiones en la rodilla empecé a tener lesiones por el ciclismo de hecho me toman a todo el tiempo pero ahora que tarde la lesión y de que médicos me dijeron ¿te tienes que operar? ¿nunca vas a poder regresar la bicicleta? ¿vas a sufrir mucho, no? gracias a la alimentación basada en plantas es que pasados 5 años que me dijeron eso y sigo haciendo muchísimo más de forte que antes porque las plantas tienen todo lo que necesitan para que puedas hacer todo eso y entonces lo que empecé fue por investigar investigar cosas de salud por informarme y entonces ver quién dice qué y claro, yo tengo una ventaja que ustedes también tienen yo ya era investigadora en aquel entonces estaba en la universidad ya estaba trabajando en temas de otras cosas pero me gustaba escribir y ahí sí tenía un blog de salud y de deporte y entonces me empecé como a meter a investigar y Netflix y Youtube está plagada de documentales que están libres o sea, la verdad es que aquel que no sabe es porque no tiene ganas o sea, en Netflix está Perdó, está Raspiracy, está Force Overnight o sea, hay un chorro o sea, hay un chorro y Youtube también entonces con que investigues un poquito o sea, de verdad que somos una generación que tenemos todo aquí o sea, podemos ver lo que se nos va dando nada más es cuestión de pues dejar o sea, agarrarlo y dejar de seguir reproduciendo todo lo que se nos ha dicho y entonces lo que empecé a encontrar es que pues la leche no solo no tiene calcio absorbible sino que es calcio entonces ¿por qué aquí tomaría leche? que absolutamente todos los seres humanos son intolerantes a la lactosa ¡Claro! ¿Por qué hay otra especie que conoce que tome leche de otra que no es su mamá? ¡A todos les hace daño! ¡Es que no es lógico! o sea, la mamá vaca hace leche para su hija vaca la mamá rata da leche para su bebé gato la mamá humana da leche para su bebé humano y nos parece atrojo pensar en ¿se le toca un cafecito con leche de perro? ¡Ay, no! ¡Con leche de perro! ¿Qué es la bebé? ¡Vete! ¿Y por qué vacas así? Son mamíferos tienen los mismos órganos tienen las mismas capacidades cognitivas las mismas relaciones emotivas sienten, sienten miedo sienten dolor sienten amor digo esos videitos que hay en Facebook que circulan todo el tiempo de la vaquita corriendo con sus hermanitos todos y las mismas vacas y todos son felices ¡Claro! pues igual que lo harían nosotros o que lo harían unos perros o que lo harían otro animal al que sí queremos y eso es el especismo vemos al perro y al gato y dicen ¡Ay, qué bonito! pero vemos a la vaca o vemos al cerro si lo hace el doméstico ¿no? Exacto pero ¿qué lo hace el doméstico en realidad? es una construcción social una intervención humana ¿no? es intervención humana en realidad no es doméstico el cerro es muchísimo más inteligente que el perro mucho más inteligente y sigue palabras y les tiene un montón de cosas y entonces ¿por qué tenemos perros en nuestras casas pero no tenemos cerros? estoy segura que si descazamos al perro y lo freímos al saber igual el cerro estoy segura que si salimos a la esquina y agarramos a un bebé lo descazamos y lo freímos sabe igual también que los tacos de carnitas porque esas carnitas que se están comiendo es un bebé porque los animales de ganado se matan cuando cumplen 4 o 6 meses nunca llegan a la verdad otra pero ahí viene esta parte de las salud otras porque para que se hagan gordotes y grandotes se les inyectan hormonas se les da alimento transgénico para que sean gigantescos a la gallina se inyectan un montón de cosas para que se esté todo el tiempo pechugona porque la gente cree que la pechuga es mala y eso no te va a subir de peso pero no existe nada malo en el de origen animal o sea de hecho los triglicéridos, el colesterol, todo esto no existe en una alimentación basada en plantas porque pues no es natural que nos den ese tipo de enfermedades o cuando han visto que un carnívoro que un león o un tiburón tenga tantos gustos de glicéridos o sobrepeso pues no porque su función es como de cadáveres nosotros no entonces todo es una gran mentira si todo es una gran mentira hay muchos recursos en internet en verdad que es bien fácil informarse y cualquier duda que tenga yo personalmente por eso quería que tuviera mi tarjeta también pues yo te puedo asesorar si te puedo asesor Ray sijeras quindi con